qué onda hermanos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de pescas aquí sin mx el de hoy traemos una idea diferente para aquí para el canal vamos a tratar de hacer un pesca y cocina me acompaña acá el júnior saludo hijo saluda acá la cámara mi primo alan pues la idea es hacer un pesca y cocina vamos a tratar de pescar algunos bloggers y los vamos a usar ahí a las brazos así es que pues encontramos muy poca carnada es temporada de invierno casi no pudimos sacar lombrices pero pues vamos a intentar tirar un poco con lo que sacamos y lo con lo que tenemos de señuelos a ver si se pegan algunas y a ver si podemos comer el día de hoy bloggers acompáñenme a ver qué podemos mostrarles el día de hoy amigos el lugar se llama la junta de los ríos aquí en tabasca zacatecas es un lugar precioso de nada más está vertiendo el agua ahí los vamos a estar tirando yo voy a empezar con una cucharilla ahorita les muestro el señuelo así es que vamos a ver si pescamos algo para comer amigos voy a empezar tirando esta blue fox una cucharilla número uno de este color trucha pique amigo mi primo alan tiene aquí en este charco su récord actual de lovina no traía báscula pero le tanteamos unos tres kilos y medio a cuatro kilos de esta lovina y ese día ese que perdí el señuelo ya se lo encontró el cabrón aquí está todavía con la mordida que le pusieron hay que ponerlo en una vitrina mi hija acá nada güey me parece que voy a tener que aplicar la de la lombrizita amigos les estuve tirando un buen ratito la cucharilla solo tuve un par de ataques nada enganché así es que cambié de arreglo voy a tirarles con este flotadorcito un anzolito de banderilla acá traigo el anzolito un anzolito de banderilla le voy a poner una lombriz que es la mejor carnada para pescar esta especie y a ver si podemos ahora sí mostrarles algo aquí está hermanos la mejor carnada para pescar bluegis a lombrizitas de tierra traemos muy poquitas la verdad que batallamos bastante para encontrar algunas así es que vamos a usar de a poquita le vamos a cortar aquí un pedacito y todos estos bluegis son bien bien bravos para las lombrizitas con un pedacito que le pongamos estoy casi seguro que lo van a atacar un pedacito así nada más metiéndolo por la parte del anzuelo dejarle ahí así miren vamos a hacer un lance a ver si este si si lo muerden a ver si no las ha espantado la alan que anda ya metido mira ahí cuando se levanta el flotador es que una bluegis ya agarro la lombrizita ojalá que si mierda vamos a ver ahí está ahí está ahí está viene jaja ahí está amigos rapidísimo se agarró este está muy pequeño yo pienso que este no este no nos lo vamos a comer está muy chiquito ahorita creo que había agarrado uno un poco más grande gira gira el detalle va a ser que la lombriz se va a acabar de volada vengase jaja ahí está otro amigos están muy pequeños se me cayó y se fue están muy pequeños se me hace que estos no lo vamos a hacer para el dore no lo vamos a hacer para el dore venga venga ahí está jaja yo pienso que esta si no la vamos a si la vamos a asar este bluegisito si no que vamos a comer nos vamos a acabar las lombrices y no vamos a comer nada esta si la vamos a asar algo se ha de rescatar vamos a tirarle acá amigos a ver si hágale algo más grande el bluegis siempre pues es de talla pequeña pero son muy sabrosos no sé que nos las vamos a comer así asaditos a los brazos nada más a ver si podemos sacar al menos otros otros 3 4 para para comer no la realidad no no queremos tantos hemos sacado he sacado ya como unos 7 8 pero solo queremos muy poquitos para nada más para probarlo lo tiene lo tiene viene no la enganche no la enganche va viene hijo que fue wey los más grandes se me van como siempre jajaja se sintió buen jaloncillo eh es que los que se van siempre están grandes wey jajaja viene viene lo lleva 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 viene este si esta bien este si esta bien este esta muy bueno para comer wey esta gordito esta de buen tamaño ahi esta amigos ya salio otro comestible vean este ya tiene buen tamaño para comerse si es que lo vamos a echar para allá ya vamos 3 3 comestibles ah si hijo viene viene otro comestible otro comestible ya no mas estas grandes wey eh aqui aqui es donde estan saliendo un poco mas grandes ahi esta amigos miren otro otro bluegill comestible ya con este llevamos 4 ahi esta amigos un bluegill comestible mas ya con este son 4 o 5 que llevamos que nos vamos a los vamos a asar a las dorazas ahi esta otro mas con la lombricita miren muy bueno amigos a este le puse un poco mas de lombriz a ver si logramos capturar pues bluegills un poco mas grandes traemos ya no mas nos quedan como 3 lombrices y es que ojala podamos sacar otros 2 o 3 bluegills que que sean comestibles de buen tamalito para ya buscar la leña para prender la lumbre pica bastante eh yo pienso que si trajeramos un monton de lombrices nos damos una buena divertida aqui en una tarde hemos venido aqui a pescar bluegills y pues pescar y liberar pero hoy si queremos comernos aunque sea un unos 2 bluegills cada quien esta chiquito wey no este no este no la no es comestible mijo y te va mi amor para que lo liberes hijo eh te lo voy a echar en el vaso y ya lo liberas del vaso sale no ahi le era lo campeon y eso deja que agarre agua al vaso y ahi se va el solito hijo eso jaja lo que hicieron edad oja uuuu comestible otro espérate espérate chiquillo este si va para comer hijo eh este si va para comer este si va para comer si cuéntalos cuantos llevamos para comer cuéntalos campeon esta 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 venga no lo enganche wey ah jajaja esta que mijo no que no esta comestible o en el ah esta chiquito wey mira mira el mio el mio el mio el mio el mio oh iiii se fue wey dáselo a Luisito para que lo liberes liberalo hijo libera al brugil si unos salen mas oscuros otros mas blanquillos wey estan medio furios viene viene pelea bien eh no esta chiquito pienso que este no tampoco pasa para para el asado ahi va hijo ahi va tambien otro comestible otro comestible otro comestible oh oh ahi esta otro amigos este si este si pasa eh estos ya son blugils adultos este tamaño mas o menos es el que alcanzan y este ya es comestible como no viene uuuh esta bueno wey es el mejor creo mira mira este esta grande wey va echalo papi no le das no le das hijo ah cabrón ya amigos ya llevamos muestralos aca wey pues yo pienso que ya con eso se va a hacer el asadito de blugis ese esta de buen tamaño wey pensé que es el mas grandecillo eh es todo seguramente traiamos como 5 o 6 lombrices nada mas y con eso se hizo el el guiso se hizo el guiso como es el dicho ahi esta hijo ooooh ojo ojo otro wey ya con este ya con este mijo yo creo vamos a empezar a armar la lumbrita amigo ya esta ahi la lumbre Alan ya ahi estan jugando los pescados ya el guiso que esta, ahi este hijo no y aquí esta bueno esta bueno si jajaja 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 chula amigo este es un aire esta es una la temada Ahí está amigos, ve nomás Una mojarrita tatemadita Aquí en un totopo Vamos a botanear Y ya nos vamos Por eso terminamos nuestro día de hoy Sacamos algunos bluegis para botanear Ahí todavía se están asando algunos Ahorita les vamos a dar baje a todos Amigos, antes de que se nos Obscurezca, yo me despido de ustedes La verdad que fue una tardecita Perfecta, ideal Nos divertimos bastante sacando bluegis Traemos muy poquita carnada, pero después empezamos A usar otras cosas y funcionó igual Nunca había hecho Un pesca de cocina aquí para el canal Y pues el día de hoy nos estrenamos en el pesca de cocina Aunque fuera una especie pequeña Estuvo de lujo aquí la comidita, la tardecita Acá todavía andan pescando Alan y el Junior Yo estoy comiendo todavía Mojarritas asadas, aquí están Todavía asándose algunas Y pues vamos a A terminar así el día de hoy Amigos, gracias por acompañarme Suscríbanse al canal Nos vemos en una próxima aventura Les recomiendo un montón este lugar Para que vengan a enseñar a sus hijos A pescar, a divertirse con su familia Este es un lugar excelente Y pues ahí nos vemos amigos Hasta la próxima